Yo fui aquel hombre que un día te dijo te quiero Y tú la mujer que en las noches rondaba mis sueños Y digo que fui porque hoy ya no tengo más nada Mataste mi gran amor y heriste a mi corazón Podría mostrarte las cosas de un modo distinto Podría gritar hacia el cielo, ayúdame Cristo Podría fingirte cariño y no tengo palabras Mataste mi gran amor y heriste a mi corazón Adiós, ya me voy como tú decías Yo era el idiota o acaso ese objeto fácil de olvidar Y hoy soy quien te deja, me voy de tu lado Lo que tú no diste, otra lo dará Oh, 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 oh Tú querías sentirme tu dueño en todo momento Y en rondas de amigos mostrarles a un hombre contento Pedirme que vuelva a tu lado no tiene sentido Mataste mi gran amor, me diste en mi corazón Adiós, ya me voy, como tú decías Yo era el idiota, o acaso ese objeto fácil de olvidar Y hoy soy quien te deja, me voy de tu lado Lo que tú no diste, otra lo dará Solo tengo recuerdos de un pasado feliz Solo tengo añoranzas en mi mente de ti Vuelve aquí He vivido unos años, algo duro sin ti Ahora quiero olvidarlos y volver a reír En mi vida solo quedan esperanzas Es mis sueños, mi ilusión, siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso Con tu marcha te llevaste mi corazón Han pasado unos años Y por fin te encontré La sonrisa en mis labios Salió a flor de piel Soy feliz Me he enterado en el parque Que te has casado con él Pero quiero decirte Que siempre te querré En mi vida solo quedan esperanzas En mi vida solo quedan esperanzas En mis sueños, mi ilusión, siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso Con tu marcha te llevaste mi corazón La sonrisa en 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 mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 La lai, la lai, la lai, la la lai La lai, la la lai, la la lai Besos, mis besos de miel Corre por toda tu piel, mi piel Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido niña que le des cariño Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido niña que le des cariño Libertad no me eres nueva y recuerdo a duras penas que eras mi mayor problema, mis comidas y mi cena Libertad mi sola amiga cuando era un inocente Y creía que la gente era toda amiga mía Por la tarde del fin de oriente Y de noche con María, mi libertad Me siento un poco un gran traidor Que enorme lío es el amor, mi libertad Libertad de una señora que ha pasado la treintena Del amor que uno se inventa Con la vuelcha ver si cuela Libertad de aquellas chicas Que me amaron en la escuela De una trampa por si cuela De una trampa por si picas De un catorce en la quiniela Libertad, te siento lejos Y la culpa es solo mía Y la culpa es solo mía Mi libertad No sabes cuanto me arrepiento De haberte puesto tantos cuernos Mi libertad 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 de los anuncios De jabones para cuites De los tacos de los dedos Con que hurgarme las tarifes Libertad de un libro rosa De los actos espontáneos De consejos y regalos Que dan en televisión Libertad de una mentira Que no tiene solución Mi libertad Que sabes tú Si es un error Caer de lleno en el amor Mi libertad Mi libertad Mi libertad Desde el momento que me fui Un claro día Mi libertad Mi libertad Para poder mucho mejor Vivir mi vida Mi libertad Mi libertad Y en 16 años conducir Sin el carnet Mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la cura de lo que pase Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Estoy enfermo de amor Estoy así porque hoy tengo miedo a perderte Amor, amor, amor Estoy enfermo de amor Te llevo por donde voy Y hoy tuyo es mi pensamiento Amor, amor, amor Amor, amor Amor, tenerte hecho sueño Con ser tu dueño Tu dueño en forma total Estoy enfermo de amor Celoso vivo por vos Todo mi cuerpo pide Amor, amor De ti, de ti, de ti, amor Hoy es tan grande mi amor por ti Que siento una desesperación constante Por tenerte a mi lado Si hasta me he convertido En el más egoísta de los hombres Pues no quisiera que nadie disfrute De tu sonrisa De tu mirada De tus palabras Como lo hago yo Amor Tenerte hecho sueño Con ser tu dueño Un dueño en forma total Estoy enfermo de amor Celoso vivo por vos Todo mi cuerpo pide De ti, de ti, amor De ti, de ti, amor De ti, de ti, amor Si acaso nuestro amor De nuevo fracasara Tú sabes que sería lo peor Que nos pasara Lo que hubo entre los dos No se hizo en un momento A ti no te compré Por eso no te vendo Tú Tristemente Me dijiste Me dijiste Cuando me alejé Que tu amor Ya no se muere Más muriendo Más muriendo Pero estoy aquí Tras un año Que nos vean Si sabes que me hace Tanto bien Quizás comprendas Que se han de aprovechar Todos los minutos Después nos faltarán Después nos faltarán Si no vivimos juntos Tú Tú ¿Qué me ocultas? Tú Si otro amor tuvieras Dilo aquí ¿Cuándo cuesta confesarlo? Pues te veo Besarlo Pues te veo Sobreír No podrás mentir Tú tenías la razón Lo que da Si de amor Ya no se muere Algo en mí se morirá Si me dejas tú Nuestra historia Nuestra historia Tiene mal final Y si de amor Ya no se muere Algo en mí se morirá De amor De amor ya no se muere 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 Yo no comprendo ¿Por qué vivo así? Cerca de todo Y tan lejos de ti Hoy ya no quiero Ponerme a llorar Pero necesito amarte Amarte una vez más Es necesario Tener un amor Que a cada instante Te de su calor Hoy ya no veo Que vengas a mí Ya no canto Ya no vivo Y así de seguir Ya no sé Lo que quiero Sin tu amor Yo me muero Debes comprender Debes perdonarme Y regresar 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 Soy muy sincero Soy muy sincero Y joven Quizás Para pedirte Que mires atrás Yo solo siento Que ya no podré Darme todo mi camino Como dice ayer Es necesario Tener un amor Que a cada instante Te de su calor Hoy ya no veo Que vengas a mí Ya no canto Ya no vivo Y así de seguir Ya no sé Lo que quiero Sin tu amor Yo me muero Debes comprender Debes perdonarme Y regresar Regresar Llevo en mi alma La desilusión Del día Que te perdí Pasa la gente Por mi alrededor Y ya no sé Sonreír Frío, frío, frío De amor Llévate tus recuerdos Frío, frío, frío De amor Que yo no puedo olvidar Junto a la orilla Del Guadalquivir Tuve una noche Tus besos Hay quien Hay quien pudiera Volver a vivir Todos aquellos momentos Frío, frío, frío De amor Llévate tus recuerdos Frío, frío, frío De amor Que yo no puedo olvidar No detengas tu camino Síguelo hasta el mar Y llévate este amor A su profundidad Todas las tardes El viento del sur Me cuenta cosas de ti Me trae el aire Me trae el aire Me trae el aire De tu juventud Para burlarse de mí Frío, frío, frío De amor Llévate tus Sus recuerdos Río, frío Río, frío Río de amor Que yo no puedo olvidar Río, río Río de amor Llévate tus recuerdos Río, río, río de amor, que yo no puedo olvidar. Río, río, río de amor, que manden tus recuerdos. Río, río, río de amor, que yo no puedo olvidar. Río, río, río de amor, que manden tus recuerdos. Río, río, río de amor, que yo no puedo olvidar. Río, río, río de amor, que manden tus recuerdos. Río, río, río de amor, que yo no puedo olvidar. Río, río, río de amor, que manden tus recuerdos. Río, río, río de amor. Río, río de amor, que manden tus recuerdos. 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 Busco la luna y no la veo aparecer, porque sin ti la luna es nada. Nos conocimos una tarde junto al sol, con cuantas ganas me hiciste sonreír, entre mis brazos sentí aquel calor que tú me dabas. Yo me creía que era tanta la ilusión y te besaba sin poderme contener, pero no pude engañar mi corazón por un momento que tuve de placer. Comprenderte no es difícil, complacerte ya no sé, conquistarte ya no hice, el misterio es no poderte conocer. A veces pienso que me tengo que arriesgar por un instante sentirme más feliz, y entretener sin compasión mi soledad con la mentira. Pero no quiero imaginarme el dolor que sentiría mi corazón después, si tengo miedo poderme equivocar, quiero con calma pensármelo otra vez. Comprenderte no es difícil, complacerte ya no sé, conquistarte ya no hice, el misterio es no poderte conocer. Comprenderte no es difícil, con placer de ella ya lo sé, con placer de ella ya no sé El misterio es no poderte conocer